Estoy conforme, estoy muy contento con el plantel que tengo, con los jugadores que tengo, más allá de la baja de palacios que ya sabíamos, y el no tener un nombre como para incorporar y que nos diera soluciones hoy, no teníamos por qué salir al mercado. Y Quintero es lo mismo, es ridículo. Es ridículo si hay una... Una cosa es un interés, bueno, un interés hay todo el tiempo, pero otra cosa es la realidad. Por eso entiendo que hay, o que se tiene que hablar, pero de ahí a que sucedan las cosas, cuando ustedes evalúan los intereses reales, ahí seguramente ni siquiera daría para hablar porque no coincide con la realidad. A mí me hubiese gustado, me hubiese encantado jugar, porque, primero, yo no era un típico jugador, o un típico enganche que no le gustaba correr. A mí me gustaba correr, me gustaba jugar, y me gustaba pensar cuando jugaba, para qué hacía lo que hacía. Bueno, este equipo lo que tiene es que no solamente sabe lo que hace, sino también lo piensa, lo desarrolla y después lo ejecuta. Entonces, cuando vos tenés esas posibilidades de jugar en un equipo que intenta tener claro todas esas cosas y lo trata de ejecutar, a cualquier jugador le sería cómodo.